Aprobada una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Israel. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció el domingo que los mayores de 60 años y el personal sanitario podrán recibir una inyección adicional. La semana pasada, esta cuarta dosis ya se había administrado a personas vulnerables. Israel enfrenta un aumento de los contagios relacionados con la variante Omicron. Tenemos por ahora alrededor de 5.000 casos verificados diarios. Estimo que para el fin de semana cruzaremos la línea de 20.000 casos diarios, y en el pico de la ola es posible que tengamos 50.000 casos por día. Israel recibió el jueves una primera entrega de píldoras anticovid de Pfizer. El domingo las autoridades confirmaron 4.200 nuevos casos en las últimas 24 horas, un 195% más que la semana pasada. No obstante, el aumento de infecciones no se ha reflejado en un incremento de los ingresos hospitalarios. En Israel, de 9.200.000 habitantes, la mitad de la población recibió la dosis de refuerzo. Desde el inicio de la pandemia, el país registra cerca de 1.400.000 contagios y 8.200 muertos por COVID-19.